¡Hola chicas robas! ¿Qué tal estáis? Soy Gm2 Loquillo y hoy os voy a presentar BetSweitz Es una página muy parecida como a la de PlayfulBet que ya os enseñé en otro momento, en otro vídeo Y por no decir que es muy parecida, es igual, ¿vale? O sea, os voy a explicar un poquito el funcionamiento y cómo vamos a surgir Tendréis ahí abajo el link para poderos registrar y bueno, os voy a comentar un par de cosas Todos los premios que saque además yo de aquí los voy a ir trayendo al canal, ¿vale? Para sortearlos Como he ido trayendo últimamente varios sorteos Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Esto es una página completamente gratuita y para todas las edades, ¿vale? Esto es muy simple, yo ahora tengo 40.300 BetCoins, ¿vale? Porque empezas con 30.000 creo, si no me equivoco Y bueno, pues el otro día aposté a un partido de fútbol y ahora os explicaré lo que hice Vamos a ver si lo puedo ver, aquí en perfil podemos ver la actividad que hemos tenido, ¿vale? Por si queremos saber alguna cosa o alguna historia, pues es la actividad que hemos tenido ¿Ves? Has ganado 8.000 BetCoins, Italia versus Noruega, apostamos por Italia obviamente Y Bélgica versus Israel, obviamente iba a ganar Bélgica Esto no es una ciencia 100%, con lo cual aquí nos podemos arriesgar y perder mucho dinero Eh, puntos, perdón Entonces, bueno, lo que vamos a... o lo que os voy a enseñar yo ahora mismo, pues bueno Si vamos a ir a fútbol, vamos a ver lo que hice yo ayer Eh, elegimos un partido que sea más o menos cantado, por así decirlo Eh, bueno, en Linense versus Ebro y cosas así, pues es complicado definir Que equipo es mejor, pero bueno Eh, vamos a darle al primero, ya que no veo partidos que me... que sean así muy cantados Entonces, pues... no podemos hacer lo que hizo ya ayer Pero aquí tendremos una ligera idea, ¿cuál de los dos equipos es mejor? El Tarragona en este caso es un poco peor Y el Almería es mejor que el Tarragona Y el empate, bueno, pues ahí lo tenemos ¿Cómo funciona esto? A peor sea el equipo, más puntos nos van a dar si gana Entonces, en este caso yo voy a apostar por el Almería Lo seleccionaría Y voy a meter... eh... voy a meter 100 porque no me fío en nada O sea... Voy a meter 200, va Que luego no me digan que soy mala gente Entonces, ahora yo puedo ganar con 200, 200, ¿vale? O sea, en este caso es todo lo que apuesto lo multiplico por 2 Luego, ¿qué se hacen con estos Betcoins? Pues nos venimos al apartado de regalos Y tenemos desde la caja misteriosa Que es algo muy simple, como que nos pueden tocar más Betcoins Sin más ni menos Y a partir de 350.000 ya podremos elegir una tarjeta de regalo de Pysave Card Mini Y todo esto irá subiendo y subiendo y subiendo Hasta llegar a, por ejemplo, un iPhone 6 de 16 GB Que ya nos costaría 22.600.000 Entonces, bueno Eh... tenemos la Playstation por 12 millones Tenemos una Samsung Galaxy Tabs por 8 El Motorola Motor G por 5 Camisetas de fútbol por 3 Casco Celtic Series por 3 El Grand Default 5 por APC por 1.500.000 El FIFA original de Origin por 1.500.000 El ARK por 1.000.000 En el EVA 2K16 por 1.000.000 Bueno, ya veis los muchos premios que hay Bueno Aquí tenemos un ranking de la gente que más coins han ganado Que en este caso sería Wipsar o no sé qué Y que ha ganado 205... No, esto como funciona, perdón Vale, esto es un ranking de la gente pues de la que hay Que ha jugado Y de las que más puntuación han sacado últimamente Entonces podemos venir aquí y ver ¿Ves? Eh... All in Ha ganado 600 de experiencia 350 betcoins Tal, 10 apuestas Tal Podemos ver su actividad Veis aquí que ha apostado un porrón Y ha perdido otro porrón Esto es lo que hay que evitar Esta clase de... Esta clase de apuestas Y vemos que es nivel 521 Que tiene 12 millones O sea, por ejemplo Este tío pues... Lo que no podemos ver es Quien han pedido regalos Pero si nos vamos al regalo ¿Vale? Aquí si lo abrimos Pues no, tampoco Te iba a decir, nos dice quien se lo ha llevado Luego tenemos el jackpot ¿Ves? Que es 1000 Tal ¿Cómo quieres jugar? ¿En qué consiste? Ingresa la cantidad que tú quieras De 1000 betcoins Hasta un máximo de 10.000 Y se te asignará un porcentaje de probabilidad para ganar Cuantos más ingreses En cada jackpot más probabilidades tendrás de ganar Cada jackpot se cerrará en 30 minutos O cuando llegue el máximo de betcoins Que en este caso es de 100.000 Y se podrá consultar en cualquier momento Aquí podemos finalizar en 2 segundos 40 minutos Justo hemos llegado para no poder apostar Ah no, perdón Esto es el segundero Así que cuando acaben los 40 Pues Ha ganado 85.000 betcoins En el anterior jackpot Pues eso Básicamente Así que bueno chicos Cualquier duda que digáis Pues me la dejáis en la caja de comentarios Y sobre todo El premio Cuando llegue No sé cuando llegue Que llegará en algún momento Porque más o menos Voy a entrar aquí a apostar todos los días Decirme el premio que gustaría que pidiera Y que saltearía en el canal Vamos a hacerlo de esta manera Para que sea un poco más justo La gente que comentéis en este vídeo El primero solo se sorteará entre la gente de este vídeo Os lo comunicaré a través de vuestro canal de Youtube O si dejáis vuestro Twitter Vía Twitter En el próximo vídeo que suba del unboxing Del premio que me ha tocado Pues ahí La gente que comente en ese unboxing El siguiente premio se sorteará Entre la gente que haya comentado en ese vídeo Y así sucesivamente Así será justo Que la gente que ha apoyado en un momento En ese El vídeo en un principio Pues tenga acceso a ese premio Y no a la gente que ha venido de fuera Así que bueno chicos Nada más que decir Espero que os haya gustado Ya sabéis Dar like Favoritos Y hasta pronto Chao 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 Te do di do Te do di do Chao 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 chao